Hola mis amigas, bienvenidas a este nuevo vídeo en mi canal, estoy muy feliz de estar un día más con vosotras y si no me conoces me presento, mi nombre es Andy Rosado, soy tu creadora de contenido de Moda, Beauty y Lifetime Amiga, hoy estoy muy contenta porque la música de verdad que como que te motiva y después de estar escuchando esta canción que es súper bonita Venga ya, ya, empecemos El tema del vídeo de hoy va a ser una review que llevo muchísimo tiempo sin hacer una y esta vez como que me hace muchísima ilusión Vamos a hacer una review de estas brochas de aquí que me compré porque escuché a una chica diciendo que eran súper buenas, es de la marca Munch Me lo compré en Aliexpress, esperad Yo me compré este paquete de aquí y viene 30 piezas y tan solo me costó 12 euros Realmente un poquito menos pero bueno, redondeando 12 euros Entonces estaba buscando específicamente una brocha Y bueno, dije, venga va, me compro el pack entero porque como están hablando muy bien de ello Pues bien, es súper barato entonces como que no he perdido mucho Así que empecemos Vamos a sacarlo del paquete Lo vuelvo a decir, la marca Munch Munche, Munche, no sé cómo se pronuncia Y estas son todas las brochas Como veis viene con el plastiquito cada una Lo bueno sería que pusiera por ejemplo para qué sirve cada uno Aparte de como os dije, yo no soy profesional del maquillaje Entonces como que no tengo tanta idea Ah, pues sí, lo pone chicos Mirad Por ejemplo este de aquí pone que es para Blending and edish out brush ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a recrear un maquillaje súper fácil y sencillo Porque ahora voy a grabar también vídeos en TikTok Quiero un maquillaje natural Que es lo que más me gusta a mí realmente En primer lugar necesito buscar una brocha para ponerme el corrector Voy separando las que voy a utilizar posiblemente A ver, voy a intentar con este a ver qué tal Creo que este de aquí voy a utilizarlo para el concealer Mirad cómo es la parte de arriba Y la verdad es que es muy suave A mí me gusta manejar las brochas porque creo que así no coge tanto producto Yo utilizo este corrector que también es base Pero me gusta mucho Entonces me voy a poner por aquí Y por aquí Voy a difuminar Oye, me gusta bastante, os lo juro Lo siento, me tengo que poner aquí Porque el espejo lo tengo enfrente La textura es súper suave Yo hace un tiempo también me compré un rol de brochas Comparado con esto, esto es muchísimo mejor Lo otro también me costó muy barato Creo que no me acabó gustando Sí que es verdad que utilizo algunas brochas Recientemente porque como os he dicho Estoy como que con más ganas de meterme en este tema Ok, ahora vamos a por el contouring Del contouring voy a utilizar este producto Que me compré también en Aliexpress Más que nada por probar El corrector te lo tienes que poner encima del pómulo O sobre el pómulo Un poco en la frente Aquí para marcar la mandíbula Hace un efecto de no tener palpada Voy a escoger esta brocha que sí que ponen Que es para el contouring Humedezco primero Y difuminó hacia arriba Y aquí hacia adentro Os voy contando que ayer justamente ganó España Yo súper feliz Porque la verdad es que ese tipo de juegos Como que lo vivo con mucha emoción Sobre todo cuando son partidos muy difíciles de ganar O sea, a mí eso me encanta Venga, me voy a echar un poquito más Para que me quede un poquito más marcada Siguiente paso El blush Este también es un producto nuevo Que me compré hace poco En Mercadona Y creo que solamente me costó 4 euros Porque amiga Hay que ser ahorradora Mira Por aquí Por aquí Me encanta ponerme en la nariz Para darle así como Ese efecto de bronceada De quemada Más que de bronceada Ahora bien ¿Qué brocha? Para difuminar voy a utilizar esta brocha Que realmente pone que es para la foundation Pero creo que me va a gustar mucho Para el blush Este producto es súper fácil De trabajar con él Pero sí es verdad Que no pigmenta demasiado Entonces como que tienes que darle varias pasadas Es una imitación de una marca lujosa Y claro Charlotte Tiberi Y obviamente que esta marca pigmenta mucho más Utilizas menos producto El pack de los tres Como que cuestan 115 euros amiga Demasiado Me voy a peinar las cejas Y viene esta brochita Que tiene Para peinar Y supongo que esto es para delinear Pero yo no tengo El delineador en gel Entonces como que ahora No lo voy a utilizar A ver que utilizo Ahora me voy a poner estos polos translúcidos Con esta brochita de aquí Que me gusta Es para Ponte Brass Amiga no tengo ni idea Lo que es eso Pero bueno Me gusta y voy a utilizar este Yo tengo la piel grasa Amiga Bueno mixta En la zona T Tengo muchísimo brillo Por culpa del sebo Es muy difícil controlarlo Yo he probado Productos Y no consigo que mi piel Pues como que sea un poquito más Mate ¿Sabéis? Bueno Pues nada Voy a utilizar esto Lo hago así Porque ya no queda mucho producto Entonces como Como que para que se vaya abajo De hecho se me ha ido aquí un poco Voy a coger Y voy a darle Aquí Al tope de producto Porque hasta en la cámara Se me ve muchísimo brillo No debería descatimar En estas cosas Porque de verdad Que ahora con el verano Salgo a la calle Y pum Y yo Yo podría ser perfectamente Una bola discoteca Voy a utilizar este iluminador Aquí Arriba Tranquila Gente que no me he puesto polvos Ahí No han llegado Lo voy a Vale Estoy buscando como una brosa Que no sea muy grande Ni tampoco muy pequeña Voy a hacerlo con este mismo Del contouring ¿Sabéis? Y ya está Vale La verdad es que estos tres últimos productos Son un gran descubrimiento Y me gusta Me gusta por lo mismo Para que amiga Volvemos con las cecas Me lo voy a pintar Con este rotulador De la marca NYX Aquí sí que necesito mirarme En el espejo Buscas como que Un producto de maquillaje Para hacerte pelo por pelo Este es ideal Me voy a poner un poquito Más de colorete Exactamente este de aquí Que es súper bonito De mercado ¿No? Mirad Es como brillante Eso sí Hay que tener cuidado Porque pimienta muchísimo Con esta brocha Que es Ay perdón Que es Powder Brush Yo es que me gusta Quitarle el producto Porque de verdad Que pimienta demasiado Con el mismo colorete Pues yo Me pinto una sombra Pero para que quede Natural Como si no llevara nada ¿Vale? Como si fuera Un maquillaje minimalista Bueno color Tú me entiendes ¿No? Esa es la frase Que siempre digo Cuando voy a hablar Con alguien Siempre les digo Tú me entiendes ¿No? Porque me hace mucha gracia Porque la gente Me responde No No te entiendo Para hacer la gracia ¿Sabes? No, no te entiendo Ya estamos terminando Ahora voy a hacer El lip liner Voy a utilizar Este perfilador Que es marroncito También de Mercadona Son súper baratos Y me costaron Como 3 euros Pero son muy buenos Recuerdo que yo subí esto En mi Instagram Que por cierto Si no me sigues Recuerda seguirme Angie Rospin Tanto en Instagram Como en TikTok Yo aquí Me entiendo en mis redes Bueno lo que iba diciendo Me acuerdo que Lo subí Y me dijo una seguidora Pues como que no le No le duraba mucho Esto como todo Tiene que ver Con el tipo de piel Que tengas O como tu piel Agarre esa pigmentación ¿No? Pero con el precio Que tiene Tampoco Vamos a esperar mucho A mi me encanta Por ello Casi todos los perfiladores Me los compro De ahí Vale Voy a darle un poquito De hidratación Con este bálsamo De Mercadona Que también es marroncito Y brillante Ahora me voy a enchinar Las pestañas La máscara de pestañas Que voy a utilizar Es esta de aquí De Catrice Que la tengo Desde hace mucho tiempo Me gusta Os voy a decir Por qué me gusta Porque hay algo Que odio Y es ponerme Máscara de pestañas Sobre todo Porque a la hora De quitarse Como que es lo que más Cuesta Y este de aquí Es súper sencillo Hemos terminado ¿Qué os parece? Espero que os haya gustado mucho Pero aquí lo importante Es la review De las brochas He utilizado Estas cinco de aquí Os voy a dar Mi opinión Sincera Y es que Me encanta Y todo esto Ha costado 11 euros Amiga Te vas a una tienda Y esto Con estas cinco brochas Ya te cuesta Como más de 60 euros Segurísimo El tacto Como os dije Es súper suave Difumina Muy bien Claramente Es una de las mejores Compras que he hecho Igualmente Os voy a dejar El link Aquí abajo En la caja de descripciones Por si Queréis comprarlo Pues así vais directamente No es publicidad ¿Eh? Eso es todo por hoy Amigas Recuerda que si te ha gustado El vídeo Dale un like Si quieres ver más contenido De Moda Beauty Life De ahí Suscríbete Y la verdad es que Esta vez me voy a despedir Con una canción Porque me merezco Porque últimamente Estoy siendo muy constante Así que de mí para mí Un aplauso Y ahora sí que sí Me despedido ¿Algo? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!